9 y 36 y en el día de ayer se conoció que el Ministerio de Desarrollo Social alcanzó un acuerdo con el Hotel Urban Express del centro de Montevideo para que desde ayer mismo unas 50 personas en situación de calle del hospital se hospeden de capital, perdón, se hospeden así mientras dure esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Por cada huésped la compañía cobra 7 dólares al día. Según informa el diario El Observador, la sociedad anónima propietaria del establecimiento está integrada por la familia política de la ex senadora Verónica Alonso que está casada con el empresario Marcel Gerber. El acuerdo con el Mides implicará unos 15 mil dólares para la empresa ya que al finalizar esta semana habrá cerca de 70 camas ocupadas en ese hotel. El Observador consultó a los jerarcas de la cartera implicados en el proyecto y todos aseguraron desconocer el vínculo entre el hotel y la ex senadora nacionalista. Incluso negó tener conocimiento el actual director de la edición de programas en situación de calle, Gabriel Cuña, quien fue jefe de campaña de Alonso a las elecciones de 2014 y también había sido tesorero de su sector Esperanza Nacional en 2008. Y que ayer desde el Ministerio se dijo que no había tenido que ver en la definición. Digamos que una vez que se declaró la emergencia sanitaria, el Mides puso en contacto con distintos hoteles de la capital para establecer cuál era justamente la posibilidad de desarrollar este plan. Unos 12 hoteles estaban dispuestos a formar parte del acuerdo, pero cuando se supo cuál era el programa y que incluía a personas en situación de calle, la mayoría se bajaron. Así se llegó a esta contratación o esta compra directa, lo habilita el monto y lo que dicen las autoridades, lo vamos a conversar ahora, tiene que ver con el precio acordado. Y dicen realmente es conveniente cuánto estamos pagando por cada una de esas camas, son algo más de 300 pesos, incluso comparado con lo que cobran algunos de los refugios en los que habitualmente están personas en situación de calle. Cuñas, justamente el jerarca del Mides involucrado, dijo al observador que por un motivo u otro no se pudo llegar a acuerdos con el resto de los hoteles y que el Ministerio todavía negocia con otros establecimientos para ver si puede llegar a algún contrato similar. Bien, estamos con Nicolás Martinelli, director de la Secretaría del Mides. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá acompañándolos. Contanos vos un poco cómo es este asunto. Exacto, cómo se llegó a esta situación. Tanto ruido hizo. Y lo que se cuestiona. Bueno, nosotros nos habíamos comprometido en conferencia de prensa que anunció el viernes pasado el Ministro Pablo Bartol de empezar a trasladar a aquellas personas en situación de calle que estaban o tenían mayor vulnerabilidad, es decir, los mayores de 65 años, personas con discapacidad y personas con algún tipo de patología respiratoria o lo que fuere. En ese sentido, nos comprometimos para el jueves tener realojadas 235 personas. Adaptamos a partir del viernes pasado lo que son los centros diurnos, los volvimos centros de 24 horas y eso nos permitió hacer el primer realojo de 87 personas. Después, durante el día lunes y martes empezamos a condicionar otras instalaciones, el CAFO, el Palacio Peñarol. Estamos acondicionando también el Prado. Después, si ustedes quieren, les puedo profundizar un poco más. Y en ese sentido habíamos iniciado una búsqueda masiva de hoteles porque sabíamos que muchos hoteles estaban quedando a puertas cerradas, mandando su personal a seguro de paro. Incluso yo el fin de semana salí en una nota en un medio de prensa también exhortando a esa gente, a los dueños de los hoteles, a tratar de generar esa sinergia. Nosotros estábamos buscando capacidad de camas. Bueno, hay varios hoteles que habían ofrecido sus instalaciones, pero para ser dispuestos como hospitales para pacientes de coronavirus o para pacientes que tengan que ser trasladados porque otras camas pueden ser ocupadas por coronavirus. Al parecer había más voluntad para eso entonces que para recibir a personas en situación de calle. Y al parecer, sí, nosotros recibimos, como tú decís, por parte de la asociación de hoteles, una lista de interesados, incluso también... O sea que esto no fue que fueron a hablar con ese hotel y que lo alquilaron... No, 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 además nosotros salimos, creo que fue el día lunes, salimos a tocar timbre en los hoteles del centro, salió un equipo a buscar. No, porque hay mucha gente diciendo y opinando sobre el tema, sin la información necesaria, que le decía, cualquier hotel en este momento que está cerrado le gustaría firmar un contrato como ese. Lo que no hay es ningún hotelero por ahora protestando. Exactamente, no, por eso te decía, en realidad recibimos un montón de ofertas por la vía de la asociación, por la vía de las redes que uno maneja. Yo hablé con dueños de hoteles en Uruguay, hablé con incluso dueños de hoteles que son argentinos, pero que tienen ustedes acá, y todos ellos muy dispuestos a colaborar. Ahora, cuando llegaba el momento de decir, bueno, perfecto, esto es para gente de situación de calle, la respuesta era no. ¿Por qué? Porque el día de mañana ese hotel me va a quedar a mí asociado a gente de situación de calle y me puede perjudicar desde el punto de vista comercial. No porque hay gente que de repente son contextos complicados y entonces me van a dejar el hotel al final del periodo en un estado bastante calamitoso que voy a tener que invertir mucho dinero para poder volver a dejarlo en condición. Entonces, tenías 15 ofertas y las 15 ofertas se te cayeron un día para el otro. Entonces, ahora uno podría... Ahora cae este hotel y cuál más, entonces. En este momento está solo este hotel y tenemos la posibilidad de quizás un hotel más, dos hoteles más. Hay uno que lo fueron a ver ayer, todavía no tuve respuesta en qué condiciones estaba. También es cierto que hay muchos hoteles que están en condiciones muy malas, ¿no? Que de repente están abandonados o hace mucho tiempo que no se usan y que ponerlo a funcionar tarda no semanas, meses. El que tenemos ahora en cartera, precisamente, es uno que está relativamente bien, hace ocho meses que no funciona y hay que ver el tiempo, los días o las semanas que nos puede llevar ponerlo de vuelta en funcionamiento. Fuera de eso... Tanto en ese hotel, como recién hablabas, CAFO, el Palacio Peñarol, en la rural del Prado, van a recibir todas las comidas, eso corre por cuenta del Mides. Exactamente, sí, correctamente. Las cuatro comidas están incluidas y las da el Ministerio. ¿Cómo están haciendo para obtener recursos más en esta circunstancia para esto en un Ministerio que, por lo menos hasta el 29 de febrero, parecía no tener más paño para dar? Bueno, hay algunos recursos del Ministerio, pocos, porque obviamente ya el presupuesto ese está comprometido. Hay programas que de repente no se van a ejecutar en su totalidad y estamos viendo de ahí de mover algunas cosas para colaborar en esta situación del coronavirus. Y después está el refuerzo que se anunció en la conferencia de prensa el viernes pasado de mil millones de pesos que viene del Ministerio de Economía. Ese refuerzo se va a utilizar para las tarjetas Uruguay Social, para la canasta de alimentos y para el tema de la compra de containers y módulos para personas en situaciones. Son unos 20, 25 millones de dólares, ¿no? Esos mil millones de pesos. Depende de cómo tomas el tipo de cambio. Depende del tipo de cambio, pero sí, entre 20 y 21 millones de dólares. Ahí va. Cerremos en 20, por favor. En los últimos censos, hablando de la situación de la gente que vive en la calle, más allá de las edades que ahora se está tomando en cuenta la población más vulnerable, que es la mayor de 65 años, se hablaba también de gente que no quiere vivir en otros lugares, que no quiere ir a refugio, algunos con temas de adicciones o psiquiátricos, problemas psiquiátricos, o también aquellos que no quieren dejar a sus perros y viven con sus perros. ¿Cómo están manejando estas situaciones? Bien. A ver, el equipo de calle sigue saliendo con total normalidad, tratando de convencer a esta población, de los riesgos de estar en la calle, de los riesgos del coronavirus. Mucha de esta gente no maneja la información, incluso en algunos casos capaz que ni saben lo que está pasando, porque están aislados, porque no tienen acceso a los medios de comunicación. Entonces, el equipo de calle lo que trata es de concientizarlos, también en los refugios, donde están hoy, se trabaja con ellos, se trabajó previamente con esta población más vulnerable para contarles por qué se iban a ir a otro lugar y qué era mejor para ellos. La realidad es que la gente que hoy está en calle y no se quiere ir, el instrumento que estamos manejando es una ley aprobada en el año 2011, gobierno de Mujica, que permite, es un artículo único, que permite llevar a la gente en forma compulsiva, o sea, no voluntaria, en determinadas circunstancias, cuando hay un riesgo de salud o un peligro de muerte. Tiene que haber un médico, hay un equipo, se tiene que conformar un equipo, tiene que haber un médico y ese médico certificar de que esa persona está en riesgo y en ese caso uno lo puede trasladar en forma no voluntaria. ¿Y eso está pasando hoy? Esa ley no está reglamentada, si bien no está reglamentada, se aplicó en muy poquitas oportunidades en el periodo pasado, nosotros estamos trabajando ahora con el Ministerio del Interior para reglamentarla. El otro problema, que seguramente... No se está aplicando ahora, digo, porque eso se aplicó en el gobierno de Mujica, el gobierno pasado se había dejado aplicado. En este momento no se está aplicando, pero lo estamos viendo como una alternativa muy válida y muy posible en las próximas semanas. No, porque ahora en los mayores de 65 años el riesgo para la salud es mucho más evidente, ¿no? Me parece que un médico lo podrá constatar de manera mucho más sencilla, más allá de que estar en la calle para una persona de esa edad siempre es peligroso, ahora hay un elemento que lo hace persona de riesgo. Por supuesto que la emergencia sanitaria pone en situación de riesgo a toda la población, o sea que ya quedaría... Claro. Esa ley sería súper abarcativa para poder hoy empezar a trasladar gente a los diferentes refugios. Después tenemos el otro tema, que es la capacidad, ¿no? Nosotros, tú hablabas hoy, nosotros tenemos 2.500 personas en situación de calle según el censo de hace un año atrás, es posible que haya aumentado un poco más desde un año a la fecha, y tenemos solamente de la administración anterior 1.000 camas dispersadas en los diferentes refugios, es decir que no solo tenemos que realojar para... 1.000 camas en total, 1.000 camas dentro de lo que dispone el ministerio. O sea que nos están quedando unas 1.500 personas por fuera del sistema de refugios y del sistema de hoteles y del sistema de camas. Y ahora, ¿cómo están resolviendo el tema, decíamos? Bueno, aquellos que sí quieren ir pero necesitan atención médica o atención psiquiátrica, también el tema de la limpieza del lugar. En el caso de los hoteles, por ejemplo, van a seguir los mismos trabajadores que estaban antes y cómo es en lugares más grandes, como va, por ejemplo, el Palacio Peñarola. Ayer veíamos imágenes de Telemundo de cómo se estaba condicionando. ¿Cómo va a ser el tema de limpieza allí? En el caso de los hoteles, trabaja el personal de limpieza del hotel. Y después todo lo que es cuidados y todo lo que es vigilancia corre por cuenta nuestra. Ahí también trabajamos a través de organizaciones sociales, que son los que nos proveen del personal necesario y suficiente para poder mantener el lugar en forma adecuada. Bien, eso en todos los lugares. En todos los lugares. Y el Palacio Peñarola, una de las preguntas que todos nos hacíamos ayer cuando veíamos la imagen de ese lugar tan grande, ¿cuándo empiezan los fríos? ¿Cómo se va a calefaccionar? Me hicieron la misma pregunta el otro día en un grupo de WhatsApp. Y bueno, trataremos de buscar las alternativas necesarias para poder calefaccionarlo. La verdad que yo no sé si hoy el Palacio cuenta con aires acondicionados o con sistemas de calefacción. Llegado el caso de que no, bueno, habrá que buscar la alternativa para poder... No, ya te digo que no. ¿No? Bueno, tenemos nosotros un sistema de canastas también que se les da a las personas que han sido realojadas de asentamientos y que bueno, de ahí puede surgir de repente la posibilidad de llevar estufas a gas o bueno, si hace falta comprar algún aire acondicionado, instalarlo. ¿Cómo es la situación en el interior? Están esos hongos, ¿no? Están los hongos también, exactamente. ¿La situación en el interior del país? Bueno, en el interior del país lo que tiene que ver con situación de calle está relativamente controlado porque ahí absorbe mucho la cada intendencia. O sea que hoy no ha sido un problema, por lo menos no nos ha llegado a nosotros desde las intendencias una solicitud formal para colaborar en ese sentido. Lo que sí está pasando es un montón de gente. Nosotros tenemos aproximadamente, según los estudios del último estudio de encuestas continuas de hogares, unas 400, 450 mil personas que están en negro, activas laboralmente pero que están en negro. Esas son las personas que se han empezado a caer y esas son las personas que están empezando a llamar al ministerio a pedir una canasta. Es que son personas que además que de un día para el otro dejaron de estar por fuera de la pobreza, estadísticamente, y esto es feo decirlo así porque parecen números fríos y no lo son, pero de un día para el otro volvieron a ser pobres. Vamos a ver cuando aparezcan cifras, pero la realidad marcaba en los últimos años y esto en algún momento se apuntó desde investigaciones de economistas y fue advertido en particular por el periodismo y muchos se enojaron por algún titular que hablaba de los cientos de miles de uruguayos que aún con la bonanza de los últimos años seguían en situación de vulnerabilidad y ahora es verdad, hay una crisis terrible, capaz que única en la historia, pero evidentemente quedó rápidamente a la vista la cantidad de gente que está en situación de vulnerabilidad y que hay que buscar una solución para ello porque son los que realmente hoy no tienen para tener dos comidas al día a veces, ¿no? Sí, correcto. Más allá de lo que es las personas en situación de calle, y ahora me voy a la realidad de la crisis en los asentamientos, ¿no? Gente que le decís quedate en casa pero que vive así nada, probablemente es menos saludable quedarse adentro que salir a la calle. ¿Cómo se soluciona eso más allá del aumento de transferencias? Yo creo que esta situación desnudó un poco la vulnerabilidad del sistema, ¿no? Los números y las gráficas y las cifras son una cosa y ahora estamos viendo que la fragilidad que había en el sistema era mucho más grande. Estamos trabajando, como yo te decía, hemos reforzado las líneas telefónicas del Ministerio a todo este colectivo que en su gran mayoría no son colectivos, digamos, que integren el Mides, o sea, no están registrados en el Mides con tarjeta y igual social o en BPS con la FAMP. O sea, son gente que estaba en negro que tenía un salario que le permitía... Pero leí en la prensa que recibieron cerca de 20.000 llamados en un día de ese tiempo. Pasamos el lunes, perdón, el viernes pasado de 1.400 llamadas, que ya era una cifra bastante importante, a 14.000 llamadas el día lunes. O sea, que evidentemente se desbordó la línea telefónica. O sea, sobre eso te quería preguntar, porque hay un comunicado del Sindicato de Trabajadores del Mides, por ejemplo, en alguna parte dice los que atienden el 0800 7263, no contamos con criterios técnicos para entregar una canasta de emergencia. Muchos programas ya entregaron todas las canastas disponibles y no sabemos cuándo se van a recibir más. Nos genera frustración esta incertidumbre tanto a trabajadores y trabajadores como por el malestar de la situación y por no recibir respuestas claras. Y también dice que no cuenta con elementos de higiene y salubridad como guantes, tapabocas, alcohol en gel necesarios para trabajar en territorios poniéndose a contraer y contagiar el virus. Lo último, todas las compras de insumos se hicieron. El Ministerio cuenta con guantes, con tapabocas, cuenta con túnicas también que hemos comprado, descartables, gafas, lentes. Obviamente que en algunos puntos hemos tenido problemas para adquirir esos productos. También lo que tiene que ver con el aljón en gel, hubo un desabastecimiento la semana pasada, pero hemos logrado ahora nuevamente abastecernos. Lo que tiene que ver con la... Nosotros hemos mantenido un diálogo fluido con el sindicato, o sea que están informados, el Ministro se ha juntado todos los días en forma regular con ellos, los ha puesto al tanto de cada uno de los pasos que hemos dado y que íbamos a dar. Obviamente que la situación es cambiante y de repente vos una decisión o una comunicación que diste en las primeras horas de la mañana, al mediodía o a media tarde, cambia y vos tenés que cambiar la estrategia. Pero la verdad es que hemos tenido una relación absolutamente abierta con el sindicato. Esta comunicación la recibimos el día de ayer, supongo que hoy vamos a mantener una nueva reunión. Hay cosas del comunicado en las que yo discrepo. Por ejemplo. Creo que en algunos aspectos se nos achacan, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la administración anterior y ahí no las aclaran. ¿Cómo cuáles? Y bueno, pagos en algunos casos creo que mencionan a lo que tiene que ver con jóvenes en red, que no se les habían efectuado los pagos de enero, y bueno, enero era parte de la administración anterior. Entonces, ahí hay como una línea fina en el sindicato entre ser sindicato y defender los intereses o hacer una especie de juego político. Pero bueno, será cuestión de conversarlo con ellos. Creo que hay una buena voluntad en general de todos los funcionarios del Ministerio de colaborar en este sentido. Hablábamos recién de las leñas telefónicas, las estamos reforzando hoy con el Concentre de Antel, pero en los días previos también muchísima gente voluntaria del Ministerio se ofreció a atender el teléfono de su casa, porque muchos están con teletrabajo, para poder colaborar y ayudar a descomprimir la cantidad de llamadas que estábamos recibiendo. Te hago una última para sí o no. En los últimos días se ha hablado bastante de si el Ministerio de Salud Pública había hecho los preparativos suficientes para la situación que después se desencadenó. El Ministerio, las autoridades, el oficialismo no ha querido criticar demasiado, pero por lo bajo sí nos han dicho muchos periodistas que entienden que no se hizo prácticamente nada. Y en las últimas horas el diputado César Vega, que es un diputado independiente de la coalición de gobierno y del Frente Amplio, dijo, no, yo voy a pedirle al gobierno que me informe sobre qué había hecho el Ministerio de Salud Pública oficialmente hasta el 29 de febrero para ver qué responsabilidades puede haber ahí. ¿Qué había pasado en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Había algo preparado con respecto a la posible llegada del coronavirus? ¿A absolutamente nada? Bien, sí o no y respeto. Nicolás Martinelli, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes dos por la invitación. A las órdenes. 53 minutos pasan de las 9. ¡Gracias!